Donald Trump volvió a comparecer en un juicio por fraude que amenaza a su imperio inmobiliario. Testificando bajo juramento, el expresidente estadounidense desestimó las acusaciones de que las declaraciones de la situación financiera de la compañía eran fraudulentas. Trump está acusado de inflar el valor de sus activos para beneficiar a su empresa familiar en uno de los múltiples casos que puede alterar su pretensión de volver a la Casa Blanca el próximo año. Esto es una estafa y esto es un caso que nunca debería haberse presentado, un caso que ahora debería ser desestimado. Todos vieron lo que pasó hoy, todos vieron lo que pasó con su testigo estrella, quien admitió que nunca le dije lo que originalmente aseguró. Admitió que mintió y no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Ese es su único testigo. El multimillonario de 77 años se enfrentó repetidamente con el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur N. Goron, quien le ordenó que fuera breve en sus respuestas. El magistrado le ha impuesto dos multas de 5.000 y 10.000 dólares al dictaminar que había violado una orden de silencio impuesta después de que arremetiera contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en redes sociales. Los números no mienten. Obviamente Trump puede involucrarse en todas esas distracciones y eso es exactamente lo que hizo. Lo cometió hoy en el estrado. Involucrarse en distracciones e insultos. Pero no me dejaré intimidar. No seré acusada. Este caso continuará. Esperamos escuchar el testimonio de Ivanka Trump el miércoles. Hasta ahora han declarado dos de los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, ejecutivos de la organización Trump, un conglomerado que gestiona rascacielos, hoteles de lujo y clubes de golf en todo el mundo. Trump es el primer expresidente de Estados Unidos que sube al estrado como acusado en un proceso judicial en más de un siglo y tiene otras cuatro causas abiertas. Pero de momento sus problemas legales no han hecho mella en su popularidad en las encuestas.